VENDER Y VENDER VENDER es mi gran menester con espíritu galante. Quiero esta vez invitarlos a ser vendedores ambulantes. Con dulce voz pregonando por toda la ciudad. Y ganarán, si venden bien, comisión del diez por ciento. Únanse a mí, los exhorto a nutrir nuestras filas de mercantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un producto para adultos. En negocios el ramo o el triple pagará. Usted será como un bebé y no podrá contenerse. Dulce soñar y un mejor despertar. Compañales, velanote.